Derivado de los problemas de inseguridad que se registran en Michoacán, durante el último cuatrimestre del 2013, la deserción de instructores de la CONAF se incrementó un 300% al pasar de 200 al año a 689 en cuatro meses, reconoció el delegado de esta institución, Alfredo Martínez Corona. Fueron 680 de septiembre a enero, a diciembre y de enero a marzo, que es la semana pasada el último reporte que tenemos, son 110, 108 exactamente. No son en todo el estado, más sin embargo se han focalizado en el municipio de Buenavista, de Apatzingán y de Tepalcatepec. El delegado de la Comisión Nacional del Fomento Educativo Estatal dijo que en el 90% de los casos son los padres de familia quienes se oponen a que sus hijos regresen a zonas de alto riesgo, principalmente a la tierra caliente del estado, lo que impacta de sobremanera al programa. Aún son jóvenes, algunos todavía no cumplen los 18 años y dependen todavía de su papá y de su mamá, entonces los padres de familia son los que ya se oponen a que vuelvan a subir a la comunidad. Nos impacta bastante, mira mi hija, porque el hecho de que nosotros formemos a un capacitador en siete semanas y luego que hay una deserción, lo capacitemos en una semana, imagínate un chavo de 18 años enviarlo al ruedo con la capacitación de una semana para que se haga cargo de 10 o 12 niños. Dijo que por los problemas de inseguridad durante el 2013 se dejaron de construir aulas en Tumiscatío y Aguililla, además de que en Lázaro Cárdenas varios jóvenes estuvieron varados durante dos días porque los retenes federales no les permitieron el paso por no contar con credenciales sofisticadas. No los dejaban pasar porque la credencial que nosotros les habíamos venido emitiendo es una credencial de las de papel todavía de cartoncito, los muchachos las mandaban en mi car, ya inclusive el propio gobierno federal nos dijeron que tratáramos de credencializarlos a todos con credenciales digitales y ya en ese proceso estamos, los vamos a credencializar a todos. Alfredo Martínez reconoció que los operativos federales han regresado la tranquilidad al Estado, pero aún así se espera que este año la deserción de instructores del CONAFE supere los 200 casos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.